Sientes bien que ha llegado, en el ambiente está Podría ser porque nieva o por el frío del lugar No importa en dónde estés, las fiestas han llegado ya Noticias buenas llegan en un tiempo especial Un pollo frito en cubo, un disfraz para papá Un demonio que si fuiste malo te atrapará Un reno haciendo vuelo, un viejo enfrentando Su karma y cómo vive en un tiempo especial Lo que sea que disfrutes, lo que más paz te dé Lo que más te transmita, lo que yo siento por ti Alcanzas a sentirlo, eso lo hace especial Es especial, es especial, es un tiempo especial Es especial Un reno de la noche